hola qué tal cómo están bienvenidos a food face después de una pausa que tuvimos con relación a los tiempos de la pandemia y todo este asunto pues hace ya no firmamos un programa pero hoy estamos una vez más aquí en complacencia muy agradecidos con dios muy agradecidos con dios por la salud por la bendición que nos da dios cada día cada mañana que nos despertamos con salud a nuestro trabajo y a emprender todas nuestras cosas verdad nuestros quehaceres dios es bueno y le damos muchas gracias a dios por esta bendición que tenemos hoy y este le estamos prometiendo que para pronto vamos a tener mucho más grabaciones con estos ex jugadores de sus crack y porque no vamos a también a traer otros personas otros personajes gente de público gente famosa que también nos va a hacer el placer de acompañarnos tenemos muchas sorpresas en food face usted lo va a estar viendo pero bueno vamos a empezar con el programa del día de hoy dándole las gracias como decía infinitas primeramente dios y después aquí a la gente sognos una cafetería en santo domingo heredia ubicada de la iglesia rosario del frente de la iglesia 200 metros al norte venga aquí para que usted vea el ambiente las cosas tan lindas que usted sabe encontrar aquí un ambiente muy acogedor un ambiente donde lo van a tratar de lo mejor posible sognos se llama no se le olvide sognos aquí en santo domingo heredia para hoy tenemos una una agradable sorpresa yo personalmente es una persona la cual estimo muchísimo hemos compartido este ya durante varios tiempos que no ha sido mucho sin embargo en ese poco o mediano tiempo que tenemos en realidad le toma mucho cariño es parte de nosotros y sin más preámbulo vamos a presentarle a nuestro crack el día de hoy nuestros crack todavía sigue siendo porque todavía juega al fútbol se trata de jorge enrique barbosa de lima si usted no le sonó ese nombre este si le va a sonar la flecha barbosa hoy nos acompaña la flecha aquel jugador explosivo rapidísimo no se lo recuerda y si no pues hoy lo va a estar recordando flechita muchísimas gracias muchas gracias por la bendición que nos da de acompañarnos gracias a vuestra invitación sé que hacía tiempo me había invitado por cuestión de tiempo y todo eso no podemos hoy aquí estamos para para compraser la gente con sus preguntas y todo eso entonces aquí estamos gracias por la invitación espero que no sea ni la primera ni la última no va a saber que no y más bien muchas gracias de verdad reitero el agradecimiento para dos de chitabón asiste un 6 de agosto de 1979 en río de janeiro brasil la tierra del fútbol la tierra de la magia del fútbol quien no va a conocer a brasil por su fútbol pero cómo es que una persona como vos llega hasta a este país todo eso lo vamos a ver vamos a repasar los equipos con los que él jugó dónde estuvo cuántos goles anotó aquí en costa rica pero cómo fue su niñez hablemos de su niñez flechita porque yo quisiera saber y creo que los los que nos ven quieren saber cómo fue que te empezaste cómo fue tu niñez vosotros tienes hermanos cuénteme un poquito tengo hermanos tengo hermanos somos tres hermanos tres somos tres ok yo digo que somos seis por causa de mis primos por cuestión de la vida cuando cumplí ocho años mi mamá se murió y fui criado por mi abuela y mi tía entonces mis primos que son más grandes que yo yo los llamo de hermanos entonces por causa de esta cosa somos seis hermanos y venimos de un bairro pobre en brasil de digamos de una favela aquí se conoce como precario las famosas favelas las famosas favelas de brasil de ahí salimos y mi infancia fue mi infancia fue mi infancia fue muy rica en ese sentido que yo jugué volante, trampo, pulaba corda, jugaba fútbol en la calle, fútbol postal con los amigos de la escuela y todo eso entonces yo puedo decir que en mi infancia yo disfrutei mucho cosas que creo que hoy la juventud de hoy en día no disfruta de su infancia ya no sale a jugar en la calle no sale a jugar un pranché no no disfruta de de las cosas o de la maravilla que tiene la infancia mas uno con todo eso disfrutamos y el destino, cosas de destino o cosas de Dios que hay que agradecer por un día más Dios hoy me tiene acá en Costa Rica con vida y todo eso después de mucho tiempo claro claro era cuando cuando éramos pobres pero pero éramos eran los días más felices y no nos dábamos cuenta éramos felices cuénteme eso niña y deslizita bueno usted se despertaba en la mañana hablamos siempre y en películas vemos las famosas favelas verdad sí pero es muy posible que bueno que las vayamos o nos vayamos a introducir aunque estemos allá es muy posible que no vayamos a introducirnos porque porque aparentemente pues son muy peligrosas y toda una serie de cosas parece que es normal digamos que sea normal porque el Brasil tiene su lugar lindo y tiene su lugar peligroso ya y para la gente que no vive ahí es peligroso en una favela mas para la gente que vive ahí ya se acostumbraron con eso ya en Brasil tenemos el Cristo Redentor tenemos los carnavales tenemos otro tipo de entretenimiento que la mayoría de la población disfruta o los gringos que vamos porque nosotros tenemos la manía de hablar gringos porque todos los gringos porque todo el mundo que no habla portugués para el brasileño es gringo y no importa de donde venga vos si vende de Costa Rica si hay salido de Italia de donde vos voy voy a llegar al Brasil y habla español italiano y el inglés y los brasileños van a decir que ustedes gringos y punto y porque ya es la costumbre entonces entonces salir de un precario y crecer en la vida no fue fácil ya no fue fácil porque por causa de Ecolón por causa de un montón de cosas de racismo aquí en Costa Rica no enfrente mucho en mi época de mi niñez tampoco, pero hoy en día se ve mucho el racismo en las calles y agresiones y todo eso, pero yo puedo decir que mi niñez fue muy rica cumpleaños no tenía un queque, pero yo sabía que mi abuela del día que dio cumpleaños me despertaba con una sorrisa y todo eso y cantaba feliz cumpleaños ya son cosas o detalles que uno se nos lleva ya por más que no haya un queque, pero yo sabía que cumpleaños y mis hermanos igual y yo disfrute con todo eso claro, pero decime una cosa, meteme en una favela, vamos a ver, yo llego y veo una favela, entiendo las que he visto, pues son callejones estrechos ¿verdad? sí, la entrada no es tan estrecha, la entrada es una calle principal, como entrar a cualquier barrio eso, dependiendo de donde vos estés, dentro de la comunidad, porque nosotros no tenemos favela, tenemos comunidad, dentro de la comunidad hay vielas que son estreitas y que solo puede pasar una persona a la vez, no pasa dos ni nada eso, entonces eso es una favela para nosotros las casas son hechas de cimiento, ya, mas por la parte de afuera no son embolsadas ni nada eso, vos no ves los cimientos crues y todo eso por fuera es feo, pero por dentro es muy aconsejante, se vive mejor en una favela, se vive mejor en una favela que en los bairros más lujos del Brasil, ya se lo dice la gente porque los que vive en la favela tienen su arroz, su frijoles, que comem todo eso y hay otros que vive en un bairro de lujo que no, que no tiene, no tiene a veces lo que comer, que vive de apariencia, que tienes un carro, mas todavía no está pagando en Brasil puedes sacar un carro, un carro no es tan caro, un carro popular, mas vos lo pagas en... estamos diciendo que 48 prestaciones 48 prestaciones estamos hablando de 4 años pero cuéntame una cosa, a ver una favela siempre la relaciono yo, no se si estoy equivocado con una, con una cueva, una montaña, llena callejón, o sea, es, todas son como... no todas las favelas son en una montaña que vaya para arriba ah exactamente, como cuesta yo nací en un bairro llamado Vela Kennedy que es catalogado en Rio de Janeiro como favela ya, por causa de sus perigosidades y todo eso, mas tiene gente que trabaja, tiene drogas, tiene todo eso mas no es una montaña, es, el bairro donde nací es plano es que yo... y tampoco tiene Vela, tampoco tiene la calle normal y todo eso tiene su lugar, que es, tiene un lugar que es, que tiene sus caras feas, que tiene Vela y todo eso mas, el bairro en si es grande y es calle normal es que, te pregunto porque me llama la atención, que, ya te digo, siempre la relacionado con esto de una montaña y yo decía, donde juega el fútbol ahí mas es lo que pasa, es lo que pasa en las películas ajá si vos vio Cidade de Dios, eh, es la creación de una favela, ya, existe una favela que se llama Cidade de Dios no es por causa de la película, porque existe, eh, yo jugaba, yo jugaba bola en la calle, en el asfalto hay un parque, ya, hay parque, hay calle, hay tol, hay un campo de fútbol, mi bairro hay dos campos de fútbol los dos había campeonato ah, ok, ok y ahí, las prazas que son como el plancheque, las cantas son menores, que también, en la tarde, había las personas que jugaban había una merenga que empezaba, se lo puedo decir que a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche terminaba, era la merenga de los, de los jugadores, los más grandes los que llegaron a la primera división y todo eso, entonces tenía esa merenga todos los días a la misma hora aham ya, entonces jugaban de 4 de la tarde a 7 de la noche y la merenga funcionaba así, o meter dos goles, aham o se juega 10 minutos, ya, y así, y el equipo que gana sigue ya, y el equipo que gana sigue, entonces esa era la atracción de, esa era la atracción de la merenga claro, claro entonces eso era para nosotros pero era, es que, es que me llama la atención, te voy a decir, porque las características tuyas como jugador siempre fueron veloces, de hecho, viene él, o sea, vos en espacio largo, corres y difícilmente te van a alcanzar entonces, pero para eso se necesita espacio, y entonces me llama la atención que en la calle eso, eso ya era el biotipo mío vos traías eso ya viene de mi ADN ajá eso ya venía de mi ADN, no es que yo trabajé en la parte de la velocidad, no, eso ya venía de mi ADN ¿Usted tuvo algún familiar que fue ex futbolista? ¿Algún familiar? no, mis hermanos no llegaron a ser, mi tío tampoco, tenía un tío que jugaba muy bien, me dijeron que no pudo ser jugador porque tenía que ayudar a mi abuela trabajando tuve mi hermano, que hoy tiene, podemos decir, yo tengo 42, él puede decir que tiene 50 y algo, 55, 57 años y él, no fue jugador, profesional, porque a los 17 años dejó una muchacha embarazada entonces, tuvo que ir al ejercicio, y después del ejercicio, tuvo que trabajar para mantener la familia que construyó claro entonces, yo tenía esos dos ejemplos, después de ahí, seguía yo, y después de mí, no tengo ninguna familia que haya jugado claro, bueno, entonces vamos a ver en resumen, vos a los 8 años perdiste a tu mamá, te criaste con tu abuela y a los 16, fallece tu abuela, entonces te crías con tu tía me crié con mi tía sí, fue una infancia difícil, verdad, por todas esas ausencias y esos eventos, verdad pero, vos eras feliz ahí, en medio de la pobreza, en medio de la necesidad es que en esta época no es igual a la época de hoy, nosotros no tenemos tiempo para, en mi infancia yo no tenía tiempo para pensar es que me están haciendo burles, es que yo me voy a deprimir, es que nosotros no teníamos tiempo para pensar hoy la juventud, porque no sale de la casa, porque se quedan en el teléfono, tienen mucho tiempo para pensar y la primera cosa, si vos ponéis un apódulo a cualquiera de ellos, me están haciendo burles la segunda es que me están haciendo burles y no voy a la escuela, me voy a deprimir, me voy a matar pero nosotros nunca pensamos en eso, y puede ver que en su época, sus amigos de infancia y todo eso todos tuvieron apódulo, vamos a decir que más tenían apódulo, la flecha me puso un amigo mío de infancia bueno, este me va a adelantarse porque yo te iba a preguntar eso, si vos llegaste siendo una flecha aquí o o si aquí está en cada uno no, me pusieron en Brasil y quien me puso es un jugador, él jugó en primera división en Brasil jugó con Ronaldinho Gaúcho, con Adriano, jugó un mundial de clubes contra el Real Madrid que contra el último mundial creo que ganó Navas, que fue contra el Santos de Brasil y todo eso se llama Leonardo Moura, él hoy tiene 43 años, va a ser 44, tiene varios institutos en Brasil que saca los niños pobres de la calle y los institutos de él, son los lugares donde existe más pobreza entiendo, si claro, posiblemente cuando él se crió también se crió con limitaciones y ahora él se identifica con ese tipo de clase social vamos a ir a una leve pausa y ya regresamos para seguir conversando ya un poquito más avanzado de la etapa donde la flecha barbosa ingresa aquí a Costa Rica, cómo fue que él llegó aquí y el resto de su carrera y el resto de su carrera en un lugar, traer a su novia, traer a su esposa, este, a un lugar bonito, romántico, tranquilo, un lugar acogedor aquí en Santo Domingo de Heredia, los Feras Sognus, Cafetería Sognus, es lindísimo, ustedes no saben las cosas que hay aquí es un lugar pequeño, pero ustedes van a pasarla muy bien, estamos seguros de eso, aparte de los diferentes tipos de café que venden en este lugar y los diferentes tipos de repostería estamos aquí hoy en Food Face con Jorge Enrique Barbosa de Lima, la flecha barbosa la flecha barbosa, que nació en Río de Janeiro y vivió su niñez allá entre mejengas en planche, entre mejengas en la calle, ahí se empezó a desarrollar este delantero rapidísimo que muchos vimos aquí en Costa Rica pero el equipo que lo trajo fue a mediados del 2002, en Julio más o menos nos contaba él Pérez de León, Pérez de León, Pérez de León Pérez de León, sí cuénteme cómo fue eso, usted estaba en Brasil jugando con quién, cómo lo contactaron y le hablaron de Costa Rica me imagino que usted no sabía nada de Costa Rica yo no sabía nada de Costa Rica, soy sincero, no sabía nada, nada, nada lo que sucede es, voy a terminar un poco de la historia y ya vamos a pasar en esto claro mi formación de futebolista, yo fui a una escuela de fútbol con 7 años entrenaba 3 veces a la semana, rogaba sábado y domingo cosa que en Costa Rica no se lo hace ahí élites y todo eso, no puede ser posible que yo con Anderson vamos a tratar de patrocinar o de emplear algunos jugadores que vamos a ver si podemos traer de Brasil para acá llevar de aquí para otro lado y todo eso como empresario el lunes se reunimos con un papá y con un jugador tiene un metro noventa y cinco, acaba de cumplir 18 años falta la parte muscular, roela de central, está sufriendo de la rodilla porque es muy fraco tiene que trabajar la parte muscular y todo eso y estaba preguntando a él, ¿cuántas veces entrenaba? dijo, entreno toda la semana, ¿cuántas veces va a hacer el gimnasio? una vez a la semana un jugador dijo que todo eso no puede ir una vez a la semana al gimnasio mínimo, él ya tenía que haber ido tres veces a la semana al gimnasio entonces eso es lo que pasa con la juventud o las personas que quieren ser futebolistas en este país porque el fútbol es dedicación, entrega y vos tienes que saber lo que quieres y la mayoría de la juventud de este país no sabe, vos preguntan ¿por qué niño que entiende todo eso que quiere ser? ah, yo quiero ser futebolista vos quieres ser por qué, porque abuelo de nadie o quieres ser porque su papá lo está encocando son cosas diferentes yo fui futebolista porque yo quería ser y mi abuela me ayudó a tener donde pudo pero nunca me dio la plata para los pasos ni nada dijo, si vos quieres ser váyase, yo le apoyo y todo eso mas ahí ya es una cosa suya, vos ya tienes que ver cómo hace parar ¿cuántos años tenías? yo tenía 7 años, la primera vez que fui a la escuela de fútbol y me fui solo hoy en día un niño de 7 años no camina solo yo tengo aquí en Santo Domingo, porque yo trabajo aquí con Gekos hay uno de la U17 que vive a 775 metros de la cancha y la mamá lo va a dejar y lo va a recorrer 75 metros de la cancha la mamá lo va a dejar y lo va a recorrer entonces, con 16 años, 17, entonces vos dices, ese él va a ser rogador, diga a mí él va a ser rogador, no se dedica porque alguien lo tiene que llevar y traerlo entonces, son cosas que pasan y que pasaron y regresando a la pregunta que existe de Pérez yo no conocía Costa Rica ¿Cuántos años tenías? yo tenía, en esta época tenía 21 años 21 años, ok jugabas? y llegué una semana, llegué una semana o 12 días antes llegué como 12 días antes de cumplir, de cumplir 22 años ¿pero cómo fue? ¿quién te trajo? ¿quién te habló allá? ya te lo voy a explicar la historia yo estaba en un equipo yo estaba en un equipo de segunda división que se llama Ceres en Rio de Janeiro yo ahí me fui con 16 años 14, 15, 16 años a los 16 años y medio debutei me llevaron en la banca y me pusieron a rogar 15 minutos íamos perdiendo 2 a 0 metí un gol, perdimos 2 a 1 pero fue un debut para vos fue un buen debut para mí para mí fue encantado sólo de salir del alto rendimiento que me llevara a la segunda a la segunda y yo estuve en la banca con 16 años ya es ya es un triunfo para vos y ahí el año que seguía me contratan para el equipo de segunda el equipo que yo metí el gol me llevó para hacer una prueba paso una prueba mas el equipo salió de acá de Santo Domingo eso fue de primera temporada en la ciudad de Cortés y no me llevaron me dijeron vos tenes que entrenar con el alto rendimiento yo y maduro de la vida y todo eso yo voy y pienso porque yo tengo que entrenar con el alto rendimiento y ya me dieron un contrato para jugar en segunda división y todo eso me traen a préstamo y no me llevaron a la pre-temporada entonces yo entrené toda la semana y habías anotado ya y había anotado a ellos pero el entrenador había cambiado entonces yo entrené como 15 días y digo yo fui para la casa le dije al presidente entonces me dio la plata yo agarre mis cosas me fui para la casa y ya no regresé a esta equipo ya no regresé y llego el lunes y me aprecio a mi equipo la que me mandó la préstamo y yo digo ok voy entonces el director deportivo me llama y dice el otro porque existe eso y el otro y le expliqué la historia me conté la historia por un lado tenía razón y por otro no tenía que esperar para ver lo que iba a suceder en fútbol así de repente el entrenador te quería aprovar de otra cierta manera y ver cuál era su temperamento y dije ok y el equipo me dio el contrato y supuestamente me quedaron ahí cambio el entrenador de donde estaba yo y venía otro y no me quería y me dijo pero antes de eso antes de eso me salió una posibilidad de ir a Guatemala al antiguo a Guatemala cuando estaba en el 1 de junio y el equipo no me dejó en 2002 el equipo en 2001 el equipo no me dejó no me dejaron ir entonces yo digo ok está bien dice y no sabía ni cuánto iba a ganar pero yo le dejó si los dos de la plata me dejaron que no y el entrenador y el entrenador me quedó un mes en la casa sin hacer nada ya estoy y había un un compañero un compañero de ese mismo equipo que había jugado conmigo que el entrenador también lo echó y que un entrenador de un equipo llamado Campo Grande donde robó Luis Fernández III me llamó me llamó a él entonces él pasó en mi casa y dijo vamos entrenar mañana yo dije como vamos entrenar mañana sí, ya vio con el entrenador y el entrenador dijo que te llevara porque te quiero conocer quiere que vayas a hacer una prueba dije ok no tengo los pases no, no se preocupe con los pases yo se los pago entonces mi amigo mi ex compañero me pagó los pases entonces yo fui con él llevo entreno llevo entreno entreno una semana el entrenador dice que regresa en la otra semana entreno la otra semana llega el fin de semana hay un partido entonces el hombre me convoca sin contrato sin nada me convoca al partido y me pone en el segundo tiempo y entro y roigo y meto un gol y doy un asistente entonces el hombre ok regreso el lunes y regreso el lunes y voy entreno otra vez partido amistoso me lo pone y meto otro gol ganamos 1 a 0 un gol medio y llega el lunes entreno en el mércule había un partido entonces roigo y el mércule también meto un gol en la asistencia entreno jueves y verles domingo otro partido entonces fue roigo y ahí por casualidad de la vida estaba sentado Luis Fernando III de la Rosa y voy y meto un gol y doy una asistencia y después de eso me fue ver otra vez jugar y me y se paró en la puerta del camarino el entrenador dijo que yo ya iba a ser parte del equipo que me querían firmar dijo el lunes tienes que pasar a la oficina para que firme el contrato el campeonato empieza dentro de 15 días yo dije ok y el domingo un domingo la tercera se para ahí en la puerta y dice ocupo hablar con vos y dije ok sobre es que yo soy entrenador en Costa Rica ¿conocés Costa Rica? no es el segundo era el segundo o el tercero mundial que iba a Costa Rica era el segundo el segundo mundial que iba a Costa Rica y dijo Costa Rica va para el segundo mundial y el otro en dos mil dos en dos mil dos y dijo te te quiero llevar y le fue por un diez porque había un diez ahí en el mismo equipo donde estaba yo que ya había jugado en Pérez y él fue por el diez y habló con el diez y el muchacho dijo que no porque tenía una hija en Pérez dijo yo voy a Costa Rica me meten en la pensión y ya no me voy a Brasil entonces no voy y se asustó por eso y me lo dijo a mí ¿vos conoces Costa Rica? yo dije no ¿quieres ir? si es mejor que lo estoy pasando acá yo voy dijo ok dame su número me di el número dijo yo en miércoles te llamo eso un domingo llega en miércoles no me llamo y yo sigo entrenando pasa toda la semana roigo un fin de semana llega un martes me llamo tengo una llamada en la estoy sentado en la terraza y sona el teléfono y atender el teléfono y dice preciario llama ok y digo ok sí ¿quién? soy yo Luis Fernández III de Rosas ya habí hablado con vos y dice el otro ya abrí con el equipo de Pérez de Haruki está todo bien tiene ese pasaporte va a ganar $900 se va a vivir en un hotel se va a vivir en un hotel que se llama la hotelera del sul y ya y así yo no tengo pasaporte en dos días saquei pasaporte cosas que duraban cosas que duraban cosas que duraban un mes y medio lo saquei en dos días porque Dios es hermano ya porque Dios es hermano en dos días saquei pasaporte y me vengo para Costa Rica sin saber ya sin saber nada y no sabía como era Costa Rica porque Dios cuando fui mandar un fax para Guatemala estaba y Dios fue al correo en aquella época usábamos al correo fui al correo y estaba el mapa mundo pintado en la pared del correo y digo como dar un fax para Guatemala y yo para donde? para Guatemala y vira para la pared y empieza a caer Guatemala, Guatemala 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 y Guatemala y abajo y era un puntico así si Guatemala era un puntico imagina Costa Rica que era así yo llegué a Costa Rica ya y yo digo que todo lo que hay pasado o todo lo que sucedió para que Dios llegara aquí es obra de Dios sí claro claro porque Dios antes de nosotros nací Dios ya tiene su historia hecha antes de vos estar en el ventre de su mamá Dios ya tiene su historia hecha ya claro y eso aprendí con el pasado del tiempo porque la esposa mía es cristiana nosotros leemos la Biblia y ella fue me enseñando todo eso claro vamos a continuar una vez que llegó aquí ahí lo vamos a dejar porque vamos a dar una bocita y ya regresamos a seguir conversando aquí y a alegrarnos con la sanación las anécdotas de Jorge La Flecha Barbosa de Jorge La Flecha Barbosa volvemos a Food Face y dándole de verdad muchas gracias por su por acompañarnos por su sintonía por vernos le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube como Food Face y este le vamos a tener al tanto de nuestras entrevistas vamos a tenerle sorpresas este y muchas otras variedades que queremos implementar en nuestro programa así que no solamente suscríbase sino también invite a sus amigos a sus familiares a que se suscriba a nuestro canal saben que ya tenemos alrededor de unas 3.000 personas que nos han que han visto nuestros programas y estamos muy agradecidos con Dios primeramente y sobre todo con ustedes así que le invito a que nos ayude a que comparta y se suscriba a nuestro canal Food Face en YouTube por favor y continuamos aquí con con Jorge Enrique Barbosa la flecha que nos estaba contando la forma en que en que llegó aquí su primer equipo en Costa Rica Pérez de León vamos a ir de concreto Jorgito cuénteme cuando usted llegó a Pérez de León quiénes estaban cómo fue recibido qué sintió cómo fue el trato porque no debe ser fácil y eso es lo que usted decía ahora lo hemos mencionado en algunas en algunos reiterados programas que los jóvenes pues que todos lo quieren fácil y no sólo los jóvenes también nosotros todos queremos fácil no lo echamos por eso pero yo no me imagino llegar a un país donde no conozco a nadie donde no sé nada de su cultura a un pueblo a una zona rural como Pérez de León y ni saber a dónde voy a dormir no y por ver y no 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 sólo eso no hablaba de español no entendía de español si usted sabe ni que estaba si yo no sabía ni dónde estaba yo no sabía yo no sabía dónde estaba bueno llegaron a recogerlo al aeropuerto no yo vine con Tercera con las 12 hijos yo vine con él paso inmigración ahí con Santa María y me estaban hablando y me estaban hablando los de migración y yo parecía un ciego en Toroteo miraba para allá miraba para acá y no entendía nada mi primera entrevista fue Caspio que me lo hizo cuando trabajaba en Canal 7 y todo eso y te digo yo hablé en portugués y no entendía lo que él me preguntaba y yo decía ya lo que yo quería y así salió ok ¿del aeropuerto se fueron de una vez a Pérez? no del aeropuerto el primer lugar que pisé fue llegando a La Ruela después de ahí Punta Arenas ah Punta Arenas después de ahí Punta Arenas después de ahí Punta Arenas nos fuimos por Racor a Pérez ya ok la semana estamos diciendo que llegué 10 días antes del partido eh Brasil-Costa Vica en 5 a 2 aquí estaba en campeonato o no? estaba en pretemporada no, aquí estaba en pretemporada aquí estaba parado ok cuando llegaste a Pérez cuando llegué a Pérez íamos para la pretemporada ¿por qué? ok porque Costa Vica estaba parado por causa del mundial porque Costa Vica estaba en el mundial disputado claro y tuve la dicha de de hacer un colectivo contra Aituma y Aituma llamó a Renan Merfo dijo que había un jugador un brasileño que había llegado que era muy bueno me echaron de Pérez me echaron de Pérez una lesión ¿cuánto duraste ahí en Pérez? 4 meses algo me habías contado como que llegaste como que no tuviste muy muy ambiente no tuve un buen ambiente ¿por qué? porque la persona que me lo trajo cuando empezó el campeonato antes de empezar el campeonato dos días antes me lesionaron me lesionaron me lesionaron desguince de todo y yo grau 3 me engessaron me atrofiaron la pierna pasé un mes que todo eso voy a entrenar me duele no lo podía ayudar la persona que me trajo ¿por qué? que en la primera temporada yo hacía de 3, 4, 5 goles hacía 5 goles en un partido amistoso ¿ya? entonces Pérez pagó la licencia del señor Johnny Chávez Pérez cuatro meses hizo los mismos cuatro puntos y no lo echaron entonces ¿cómo funciona? después de ahí trajeron a Restrepo me echaron a mí porque él ocupaba un cupo de extranjero y él ocupaba un delantero goleador para el equipo de él si yo en la primera temporada hacía de 3 a 5 goles yo creo que podría hacer esa función muy bien pero como él no me conocía y no me quería me echó yo fui para Brasil hago tratamiento regreso ah ok te fuiste para Brasil porque aquí no había terapia en esta época fui a Brasil regreso hice tratamiento en Brasil regreso me voy a sacar a hacer una prueba peché me lesioné y tomé otra vez él mismo ah ok me quedo 15 días en San Carlos haciendo tratamiento ya salgo de ahí ya cruzo de San Carlos para Pérez otra vez y me voy un lunes para la ciudad de Cortes haciendo una prueba prácticamente lesionado estaba todavía voy a la ciudad de Cortes hago una prueba y paso una prueba mas no me podían inscribir porque ya habían cerrado las descripciones ah ok y con tres semanas de estadio en Ciudad de Cortes Osa se vende para San José porque son los últimos partidos rogaba contra Heredia La Liga y Sapriza ok Osa estaba en otro lugar cuando el equipo regresa para Osa no regresa los Queiroz porque no sé después me di cuenta que la persona que asumió el cuerpo técnico de entrenador no lo quería porque no sé me contratan y todo eso y pienso una historia en Ciudad de Cortes el primer partido era contra Pérez ¿Vos crees que yo no podía rogar el primer partido contra Pérez? porque Pérez no liberó mi padre no liberó mi padre algo estaba armado algo tenía armado por eso no liberó mi padre pero que yo no servía entonces como me echaron y me llevaron a H de goles que fue un delanteero que estuvo en Sapriza que en un año metió 13 goles que llegó a Pérez y jugó todo un año y solo hizo 4 goles con Pérez yo ganaba 900 dólares y él llegó ganando 3 mil dólares y así entonces esa fue la historia del principio de mi carrera terminó mi contrato en Ossa de Ossa me iba pulando de Ossa para Sapriza porque Turma ya había hablado con Hernán, Merco y todo eso solo que Sapriza estaba pasando un mal momento y ya no pude ir yo a Sapriza ya no pude ir yo a Sapriza me hacía un contrato de 3 años me iban a pagar 5 mil dólares no fui a Sapriza tenía que vender Santa Bárbara Santa Bárbara y de ahí empezó una otra historia de Santa Bárbara me fui a Santos de Santos me fui a Punta Arenas de Punta Arenas a Brujas de Brujas a Cartago de Cartago me fui a Liberia a hacer pre-temporal venderon la franquicia de Liberia para Bairro México me fui a Bairro México en primera que hubo un problema ese que classificábamos por encima de esa prisa la Liga Heredia de los cuatro grandes y por D. Maño está preso y no pagar una deuda que tenía con Maño Díaz y con Paulo sacaron a Bairro México de campeonato y de Bairro México de Bairro México y de ahí me quedo como una semana desempleado y me llama el señor Juntini porque yo había hecho pre-temporada con el Liberia me llama el señor Juntini y me dice voy a asumir a Heredia no me ayudaría vos en Heredia y me dice ok, mañana lunes entrenamos la mañana y la tarde falei la mañana no puedo ir porque estoy en Punta Arenas mas llego la tarde y me vine a las seis de la mañana en bus me fui a Desamparau que viví en Desamparau agarro mis tacos y todo eso me mutila y me apresenta a Heredia y ahí fue como llegué yo a Heredia ya entiendo llegué así a Heredia que pasamos malos momentos tenemos que vender rifa entradas y todo eso porque no había plata salgo campeón en 2012 y ahí me voy a a Guatemala antigua que estaba en segunda juego ocho meses regreso otra vez me regreso a Heredia salgo esa prisa otra vez me quieren contratar esa prisa me llama Francisco Povas y me quieren contratar le digo ok salgo dame dos millones y un año de contrato me damos un millón ocho y seis meses pero yo no tengo que probar la usted y a nadie de que Dios sea capaz ya me conozco a la gente nos que dijeron que uno va a ir lesionado se el otro pongo el teléfono pasa 10 minutos 20 minutos me llama Rafael Soto venga a Heredia es tu casa y se el otro te damos un millón siete y dos años de contrato para donde va a morr diga mi y fui para Heredia ya entonces esa fue la historia que Dios no llegue a esa prisa por eso y me voy a Heredia en 2013 sale campeón otra vez y topo otra vez con Marvin Solano topo otra vez con Marvin Solano lo dieron primero en equipo lo dieron a Solís que ahora era assistente de Mauricio Solís que era assistente de Recarado le dieron a él el equipo el equipo no ganó porque el problema de Heredia es ese los primeros pasos no ganan no ganan el equipo no gananó sacaron a Mauricio lo pusieron de assistente y trazem a Marvin Solano ah ok en la primera reunión con Marvin Solano me llama parte y me dice lo que pasó pasó aquí es una historia nueva y se lo que pasa que bueno entrei papapá y los primeros partidos me ponían no sé lo que pasó venía un partido contra la Liga no me ponen venía un partido contra la Heredia contra Zapriza no me llevan ni la banca y así siete partidos seguidos yo afuera me llevan me llevan me llevan me llevan me llevan en uno en uno me llevan en otro me llevan me llevan me llevan y al fin de la temporada me llevan me llevan para alaú y llegamos a semifinales que en el primer torneo no classificamos en el segundo llegamos a semifinales contra Zapriza que en dos partidos salgo de primera regreso a Punta Arenas en segunda luego dos meses no me pagaban ya no regrese porque supuestamente el equipo de Punta Arenas no era brasileño y ya no me pagaban y de ahí me voy a Escazú no a bairro México a bairro México primero y después de bairro México voy a Escazú tengo dos preguntas de hecho ¿cuántos equipos entonces? en primera 11 en primera ok y con cuantos fuiste campeón cuántas veces? yo fui campeón con Punta Arenas campeón de UCAP centroamericano ajá y fui dos veces campeón con Arenas 2012 y 2013 ¿cuántos goles en la primera en Costa Rica? 84 goles soy el segundo extranjero con más goles 84 goles y soy el jugador en Costa Rica que más goles ha hecho aquello Navas ok una pregunta Frecha es algo que me llama mucho la atención y me hace sentir como costarricense muy orgulloso yo no soy costarricense pero tengo orgullo de este país es un país que es muy nobre las personas son nobres es un país muy bonito que los chicos no saben lo que tienen y no valorizan lo que tienen ni como persona ni como país ya porque si vos escutas los mexicanos son nacionalistas mil por mil que para ellos el mejor portero que tienen es Ochoa y es Ochoa y ellos los defienden a muerte y que de vez de nada haber ido a Real Madrid tenía que ir a Ochoa porque es el mejor de Centroamérica mas aquí en Costa Rica no hacemos eso o los tipos no hacen eso cuénteme que le llama la atención a usted de aquí como para que cualquiera diría bueno yo voy a una carrera en Costa Rica termino una carrera y regreso a mi país pero usted se quedó ojo se enamoró de Costa Rica yo me enamoré de Costa Rica es un país muy lindo porque inclusive muy tranquilo es tranquilo es lindo y es tranquilo para vivir no solo vos solos mas vos con su familia si tenéis hijos o netos podéis criar sus hijos y sus netos en un ambiente tranquilo vos no pensás vos no pensás regresar a tu país vos querés vivir el resto de tu día yo no sé pues ya sos un tico más yo soy eso yo no sé lo que Dios tiene reservado para mi en el futuro ya yo tengo mi licencia a ver pretendo sacar mi licencia de entrenador me casé con una brasileña que la voy a traer el año que viene o o 2024 ella ya va a venir a vivir conmigo y no tengo son de 0 yo iba de vacaciones a mi país que tengo 13 años que no voy a Brasil iba de vacaciones a mi país y pasaba 15 días ya que él está en Costa Rica es una cosa yo no sé que tiene ese país mas a mi siempre me ha llamado atención y es muy rico y muy noble ya estamos sobre tiempo pero no quiero irme sin preguntarte dos cosas dos cosas tenemos tiempo tenemos bastante tiempo ya o hacemos otro programa un capítulo un capítulo que no te gusta mucho la pelea con 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 mi carrera mi carrera no fue encha de pelea y si vos ves mi carrera que creo que mi carrera en Costa Rica duró 13, 14, 15 años si vos ves mi carrera es la única pelea que tengo en toda mi carrera ajá y todo el mundo o cualquier entrevista que yo voy a dar todo el mundo habla de la pelea esa una pelea en mi vida y después de ahí nunca más vos nunca te caracterizaste por tener un mal temperamento ni problema ni polémica en 14 o 15 años de fútbol solo me echaron dos veces ese partido y otro en Santos ya y otro en Santos que supuestamente cuando fuimos a jugar contra Cartago me pegaron una pedra de hielo en el ojo mío ya y en Cartago me dijeron que yo pegué un juntabola fueron los dos capítulos de mi vida que me echaron después de ahí vos podés buscar no tengo excursiones ya puedo hacer dejar de jugar un partido por 5 amarillas y todo eso más por pelea es que a mí me parece como no sé no recuerdo no soy de muy buena memoria pero yo el partido si lo vi el contra la liga ese lo vi ese fue el partido del abandono ese fue el partido del abandono el mismo 2011 2011 del abandono ya el partido del abandono pero me parece que el antecedente o sea antes de ese partido el antecedente la liga les había pasado por encima también también nosotros teníamos una racha de no ganar a la liga teníamos una racha de no ganar a la liga y el partido nosotros ganamos 4 a 0 el partido del abandono nosotros ganamos 4 a 0 y faltaba como 20 minutos para terminar el partido lo que pasa es que te voy a explicar por qué empezó la pelea estamos jugando un tiro de esquina vos entraste de cambio yo entrei de cambio un tiro de esquina hace un tiro de esquina los defensores de la liga tiran la pelota ok sale y yo saigo me pongo de frente primeramente cuando me pongo de frente a Cristian Monteiro que tenía la pelota yo le pido la pelota y antes de llegar a la frente de la Magdona él me pegó una patada yo le pido una patada para atrás también sin balón ya, sin balón él me pegó y yo se lo tiré el pé para atrás y lo pegué entonces yo pido la pelota él está atrás mismo y me pega un golpe en la espada y yo miro para atrás no veo y no le digo nada pega otro golpe en la espada abre la pelota metemos el gol entonces cuando metemos el gol yo le gira le gira la cara de él como estoy mirando la voz él le dice tome papi 4 a 0 qué va a decir ahora ya, él le dice cosas que a él no le agradó y punto y él me esculpió la cara y me dijo negro y habló de mi mamá ya entonces vende elante que sabe que después del partido y después del partido que pitó que yo estaba en heredia y él pitó otros partidos y yo le pregunto por qué me había echado en ese partido y él no tenía la explicación por qué porque él me saca la amarilla a mí primero y yo no había hecho nada me saca a mí primero Elías Palma viene y me encara y me cabecella y me empuja y Elías Palma sigue en la cancha y él me saca la tarjeta a mí primero ya entonces cuando me saca la tarjeta a mí ya me dio cólera y le pegué a McDonald's seguí en la cancha que después cayó que el Chunche cuenta que somos siete o somos seis que contaron seis de campo siete de campo y no contó el portero que hicieron un tiste y todo eso entonces ahí empezó ahí fue donde se armó toda la pelea que la liga abandonó y todo eso pero eso fue lo que pasó dentro de la cancha y todos los lugares que voy todos dicen la misma cosa pero ahí viene a McDonald's el día de la pelea mi carrera no fue baseada en la pelea fue la única vez que yo peleé mas si vos vas de la carrera de McDonald's en un clásico lo he hecho tira un taco pega a fulano ya entonces porque a mí me tienen que pintar de de peleador si fue una pelea y si el hombre tiene cinco peleas más que yo tal vez tal vez no es que te no 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 digamos en mi caso y con toda sinceridad es un capítulo que se recuerda que se recuerda pero que no te marcó o sea como te digo siempre te caracterizaste por ser un jugador por eso mas a donde voy a dar cualquier entrevista todo el mundo quiere hablar sobre la pelea ya hace estamos en 2021 22 vea 2022 ya estamos diciendo que ya va a hacer va a hacer 11 años de esa pelea posiblemente siempre siempre va a pasar siempre se lo voy a recordar mi carrera no fue no me tienen que basear en la pelea porque todo el mundo quiere saber lo que pasó claro ya voy a cierto lugar de entrevista la primera cosa de la entrada la primera cosa de la pregunta es sobre la pelea claro claro flecha que haces ahora contame que que proyectos tiene en Costa Rica ahorita somos ahorita somos entrenadores ya saqué la licencia B trabajo en una academia aquí ajá de Ghecos aquí en Santo Domingo estaba trabajando con Alcones que es de camionero que está chocando los horarios toma un pozo de allá tengo con un amigo que se llama eh Juan Carlos ya la escuela que es más conocido como Catrata tenemos una escuela de fútbol en en Desamparado Desamparado que se llama eh Laurel escuela de fútbol Laurel y así entonces eso que estoy haciendo también ayudo a estamos con un proyecto ahí con Anderson Andrade que si me meto de representante ya voy a tener que dejar la parte de de la escuela de entrenador porque vos siendo representante no puedes tener licencia de entrenador ni nada eso hace una cosa u otra porque la FIFA no te autoriza las dos cosas ah ok porque si vos haces de de representante de entrenador van a decir que vos estás se beneficiando en llevar sus jugadores para el equipo de Madrid promoviendo lo tuyo eso entonces vamos vamos a ver como nos va en este en este proyecto que estamos lanzando ya entonces vamos a ver como es el mejor camino en todo eso y eso que hago ahorita para que vean hoy ahorita las las 6 de la tarde tengo un entrenamiento no se como se vaya a ver o no porque estamos algo así afuera si de hecho les iba a decir bueno yo creo que no nos alcanzaría una tarde para seguir hablando no podríamos hacer otro sí correcto para hablar otras cosas que nos van a quedar en este programa pero si quiero agradecerte Blechita verdad y reiterarte el cariño y el aprecio que te tengo como amigos y disfrutar de tu de tu compañía y sobre todo en la cancha verdad que de vez en cuando nos jugamos unos partidos entre todas nosotros decimos bueno lo que hay que hacer es tirarle la bola a Blecha nada más eso es todo la responsabilidad ya es mía agradecer a vos por la invitación espero que no sea ni la primera ni la última el cariño es mucho la prensa es mucho el respeto es mucho ya vos eres una persona que yo quiero mucho ya tenemos mucho poco tiempo te conocemos mas te considero un amigo de mucho tiempo ya y disfrutamos no solo en una entrevista mas también dentro de la cancha siempre que puedo vos sabes que yo voy y ahí vacilamos y después contamos cosas de la vida que todos tenemos cosas de la vida que contar que nos pasó que de repente no tenemos una persona para que tenemos confianza nosotros tenemos muy poco tiempo mas yo tengo confianza en vos y te dicen las cosas y vos en mi también asi es mi hermano lo aprecio mucho y lo quiero mucho no solo a vos como a la doña suya sus hijos sus netos todo eso si mi hermano muchísimas gracias y de verdad muchísimas gracias a ustedes si dentro de la grabación escuchan algunos sonitos ahí es que bueno se nos vino el agua encima algún uno que otro motor pero bueno es parte de eh tener algo al natural verdad una entrevista al natural una entrevista sin sin tapujos sin cortinas sin nada y eso es lo que disfrutamos aquí en Food Face hablando con con estos crack que gracias a Dios pues siempre nos hacen el honor de acompañarnos y que gracias a ellos nos debemos y sobre todo gracias a usted suscríbase Food Face ya sabe por YouTube y ahí nos vamos a estar encontrando en la próxima que Dios los bendiga muchas gracias